Míralo bien que nos entendemos cuando nos llamo Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Me llamas, soy el que te da amor El que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Me llamas, soy el que te da amor El que te lo da hoy Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando el que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Mentirosa, no me importa que el amor te muevas Gracias por ver el video